Bueno, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a esperar un par de minutos para empezar. Los cinco minutos realmente, estamos en minuto 1 con 45. Minuto 1 con 45. Estamos esperando a los alumnos rápidamente. Minuto 1 con 45. Estoy bien, estoy bien en práctica. Lo voy a tomar al inicio, voy a tomar la práctica. A ver qué tal están, a ver si se han preparado. Y de ahí vamos a hacer las intervenciones sonales, chicos. Vamos a variar un poquito. A ver, también la rutina, porque a veces la rutina cuando se vuelve monótoma, como que se canta. Pero vamos a cambiar esto. Estoy muy esperando. ¿sabes? Y de ahí vamos a dar un poquito. Vamos a dar un poquito. Seguimos a ver 3, 6, 9, 10, 11, 12 12 alumnos Es que Vamos a ver Todavía Vamos a ver Vamos a ver Bueno chicos Minuto 4 con 45 Vayan abriendo Vayan entrando A la plataforma DataCole En la plataforma DataCole Ahí está La táctica Ya Entonces Vamos a esperar todavía Un ratito Un ratito bueno bueno hay tiempo para la tarea solo por esta semana he puesto para el día bien el día viernes y no son ni idea de práctica estamos esperando que sea la hora indicada 8 y 12 empieza la práctica pero más que todo no se olvide de llegar a la tarea puede pasar los suficientes llegando ¿Quién saliste aquí? ¿Quién saliste aquí? ¿Quién saliste? ¿Quién saliste? Presente Nicole Medina Presente Profesor Pari Presente Pérez Edson Pérez Presente Luana Presente Profesor Toche Presente 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 Bergara No Yasmín Vega Presente Fairo No Clavijo Ítalo Rosario Romero Presidente Presidente Profesor Rosario Romero Presente Fidel Perra Rosario Romero Presidente Yasmín Acevedo Presente Profesor Elías Cáceres También está aquí ¿Quién saliste? Elías Presente Es aquí Ah Eh Cuando Con Es mi Cuando Con No viene Minaya Presente Profesor No 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 Es aquí Y Nada También No Si Ya Si Está Ya Ya Bueno Pero El Párez Está Pero Ya Llego Vamos a empezar chicos Como yo les dije ya Vayan abriendo su plataforma DataCole Ya han abierto su plataforma Y ahora voy a anexar el examen Voy a anexar el examen Estoy publicando el examen La práctica es Está publicado Ya pueden ir entrando chicos El examen dura 10 minutos Ahí está Actualicen ya Siempre tienen que actualizar Es normal Profesor no hay nada ¿Por qué? No hay nada profesor Ya cargó ya También este publicado Cargó o nada Ya cargó ya Ya salió ya Ya listo Ya Ya pueden ir ingresando Estamos en el minuto 8 con 12 Justo el examen está programado Con 12 a 8.22 Ya Entonces vayan haciendo chicos Con 10 minutos A ver Esto de Perú O esto de Perú Y ya está El que vaya llegando Bueno ya Tendrá menos tiempo Paso La 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 Gracias. 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 Pequeente de reiniciar. No. para ver si se consiguen. Ya. Entonces, Siempre siempre tiene que tener cuidado cuando No Inicia porque a veces la plataforma se pone lenta. Ya. Acuérdate con la el mod moy también se volvió a lento a unos casos. Ya, pues lo tienen que ver aquí. Ya, pues lo tienen que ver aquí. Y eso que es lo básico. Y con la plataforma debe ser igual, pues. No, ahí tienes que. Trate de reiniciar y poner tu DNI. O algo te estás olvidando. O tienen que prevenir eso, jóvenes. Gracias. 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 ¿Cuál es el nombre de la última agraciación? Nicole Medina. ¿Cuál es el nombre de la última agraciación? Nicole Medina. ¿La última agraciación o época helada? ¿El preistoceno? No, es la agraciación de Wisconsin. No, es la agraciación de Wisconsin. ¿La agraciación de Wisconsin, con Medina? A ver, Pari. A ver, Pari, la siguiente pregunta es. Bueno, una vez que el hombre peruano atraviesa el norte y el centro de América, ¿hacia dónde se dirige? Pari a la una. Pari, a las dos. ¿Hacia Sudamérica? Exactamente, ¿no? Sudamérica. Pari. Siguiente. A ver, Fidel, perra. A ver, Fidel. A ver, Fidel. ¿Cuáles son las características del espacio andino? ¿Cuáles son las características del espacio andino? Fidel, perra. ¿Cuáles son las características del espacio andino? Fidel, perra. A la una. Fidel, perra. A las dos. Fidel, perra. A las tres. ¿Ya, Fidel? ¿Sabes la respuesta? No, Fidel. ¿Ya? Bueno, tenemos acá las cosas que se ensanchan. La nieve se retira. La vegetación ya se desa porque se retira el hielo. ¿Ya, Fidel? ¿Ya, Fidel? ¿Ya, Fidel? ¿Ya, Fidel? ¿Ya, Fidel? ¿Qué? ¿Hay dos. ¿Ya, Fidel? ¿Ya, Fidel. ¿Qué? ¿Ya, Fidel? ¿Los cambios climáticos, cálidos y húmedos, corresponden al predestoceno o al holoceno? ¿Los cambios climáticos qué? Los cambios climáticos, como cálido y húmedo, ¿a qué época corresponden? ¿Al predestoceno o al holoceno? El cambio de clima, el cambio cálido y húmedo, ¿a qué corresponden? ¿Al predestoceno o al holoceno? ¿Al predestoceno o al holoceno? ¿Al predestoceno? ¿Al predestoceno? No, hijo, es al holoceno. El predestoceno es en la época helada, época de hielo, por así decirlo. ¿Al predestoceno? ¿Al predestoceno? A ver. A ver, Cristian, ¿hacia dónde se va la nieve durante el Holoceno? A ver, Cristian, ¿hacia dónde se va la nieve durante el Holoceno? A ver, Cristian. Cristian a la una. Cristian a las dos. Se va en las montañas. Más o menos, ¿no? Se va en la parte de la cordillera. ¿Ya crees que es la cordillera? Sí, pero no, no, no hay problema. Está bien, ella se tiene la idea, eso es lo que cuenta, ¿ya? Seguimos. A ver. ¿En qué época o en qué etapa de la historia los animales se hicieron pequeños? ¿En el Holoceno o en el Cristoceno? ¿Holoceno? Ah, está, Holoceno. Perfecto. La disco no ha venido, ¿no? La disco no ha venido, ¿no? La disco todavía no viene. ¿Está ahí, Yasmín Vega? ¿Está ahí, Yasmín Vega? ¿En la época del Holoceno, ¿ya? ¿Dónde se ubicaron los grupos humanos? ¿Dónde se ubicaron los grupos humanos? ¿En la época del Holoceno? A ver, Yasmín Vega, la UNA. ¿En cuevas y cavernas? Sí. No, no, eso fue en el Cristoceno, ¿no? En el Holoceno, ¿ya? ¿Ya? Con el calor y la humedad, el hombre baja de las cuevas, ¿ya? Y se va a los valles, los valles de la costa, ¿ya? No se preocupe, ¿ya? Vamos a ir para aprender. El siguiente. Sí, profesor. La pregunta sería, a Eda Romero. ¿Dónde se ubicó Paca y Casa? ¿Dónde se ubicó el hombre de Paca y Casa? Aero a la UNA. Aero a las 2. En las cuevas, profesor. Oh, no. Paca y Casa se ubicó en Ayacucho. No, no. A ver, Luana. Sí, profesor. Luana, a ver, tenemos acá. Los segundos restos óseos más antiguos del Perú. ¿A qué grupo humano corresponde? El segundo resto más antiguo. ¿A qué grupo humano corresponde? ¿Dónde es el nombre del grupo humano? Luana, a la UNA. ¿Tísticos? No, no. Grupo humano, dije. Grupo humano. ¿Cómo, profesor? Grupo humano. No periodo. Grupo humano. Grupo humano. ¿A qué grupo humano es? Luana a las 2. Sí, Luana. ¿Cibatero? Cibatero no, la oricocha, ¿ya? La oricocha fue... ¿Ya? Cibatero es... Tiene otra importancia. ¿Ya? Ahí te lo vamos a ver. ¿Ya? 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 Yesary. 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 A ver. ¿Estás ahí, Yesary? Yesary. Yesary, la pregunta es... Sí, profesor. Sí, profesor. Los restos humanos, los restos líticos más antiguos del Perú, ¿a qué grupo humano corresponden? A ver. A ver. Yesary a la una. Yesary a las dos. Yesary a las tres. ¿Esta es la casa? Para caigar, exactamente, ¿no? Para caigar, felicidades, Yesary. Yasmin. A ver, Yasmin. Yasmin. En este grupo humano, este grupo humano, se encontró evidencias del primer taller lítico. ¿Ya? En este grupo humano se encontró evidencias del primer taller lítico. ¿A qué grupo humano corresponde este hallazgo? ¿A qué grupo humano corresponde este hallazgo? ¿Cibateros? Cibateros, exactamente. Entonces, sí. No dudas de Yasmin. Vas de frente ahí. Una matadora de preguntas. En el buen sentido, ¿no? ¿Vas de frente? ¡Pum! Mata la pregunta, Yasmin. No le da tiempo de acercar. A ver, vamos a ver. ¡Cáceres! 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 ¿Cuál es el grupo humano? ¿No? ¿Dónde se encontraron las pinturas rupestres más antiguas? ¡Cáceres! 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 ¡Cáceres a las dos! ¡Cáceres a las tres! ¡Sabes tu respuesta, Cáceres! ¡Cáceres! ¡Cáceres no está! ¡No se lo disfruté! ¡Cáceres, no! ¡Cáceres! 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 Pinares, a ver Pinares, a ver Pinares, a ver Pinares, a ver Pinares, la pregunta es la pregunta. El hombre de Toquepala, quien descubrió al hombre de Toquepala, a ver Pinares, Pinares, a ver Pinares, Pinares, a ver Pinares, Pinares, a ver Pinares, a ver Pinares, a ver Pinares, a ver, Diana Falcón, Diana Falcón. ¿Está aquí Diana Falcón? ¿Dónde está, no? ¿Está aquí Diana? Sí, estoy. ¿Dónde está Diana? A ver, ¿dónde se ubicó el hombre de Toquepala? ¿Dónde se ubicó el hombre de Toquepala? ¿En qué departamento se ubicó el hombre de Toquepala? ¿En qué departamento se ubicó el hombre de Toquepala? Exactamente, en esta área. Felicidades. A ver. Ya. Seguimos ahí, a ver. One of me. ¿Está ahí? One of me. One of me. No, One of me. A ver, Edson Pérez. A ver, Edson Pérez. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde se ubica el hombre de Paijan? ¿Dónde se ubica el hombre de Paijan? ¿De Paijan? ¿De Paijan? Sí. ¿En qué departamento? Edson Pérez a la una. La libertad. Exactamente. La libertad. Exactamente. Felicidad. Ya. Bueno, chicos. Por eso hemos terminado. Ya. Al menos. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Son nueve. No. Al menos. Nueve. Se ha respondido. Ya. Vamos a ver. A ver. rápidamente. A ver. Si no tenemos tiempo. Ya. Chicos. No se olviden que. Uno. Las tareas. Se van a dejar. En el. En el.